Niño es arrestado porque estuvo sentado incorrectamente en la mesa del almuerzo y golpeó a su maestra, pero vamos a ver a este niño, un niño, quiero que me des tu opinión, tú que nos estás viendo, tú que piensas de este video, vamos a verlo producción, con sonido por favor. Súbale producción, miren nada más como están haciendo este niño, que edad le echas tú a este niño Ricardo? Tal vez como unos que será, 9 años, 10 años? No, se me hace mucho 9 años, 10 años, yo le estoy echando unos de 7, 8 años, no más, pero tú crees que haya sido justo que lo traten de esta manera, un oficial que le ponga a las esposas para llevárselo arrestado, tú que crees? De ahí si no estamos de acuerdo, yo pienso que pueden hablar con él, qué fue lo que pasó, disciplinarlo, pero no de una manera así como que si fuera un criminal arrestado. Crees tú que supuestamente, mira, él está llorando ahí, crees tú que supuestamente, supuestamente le querían dar una lección? Sí, pero más que una lección Tony, son para mí, son traumas que no puede tener un niño de esa edad. No, claro que no, de ninguna manera, en realidad a mí se me hace esto un atropello completo en contra de un niño que no debería de estar pasando, porque vean eso ustedes, ustedes permitirían que aunque el niño sea rebelde, le esté pasando esto, tú qué harías en un caso si tuvieras un niño rebelde, Ricardo, qué harías? Pues como te menciono, Tony, disciplinarlo, pero no llegar a ciertos extremos en los cuales le pueda perjudicar en un trauma en el futuro. Yo pienso que hay maneras de poder decir, de educar a nuestros hijos o decir lo que no, lo que está bien y lo que no está bien. Pero para mí, bueno, más bien aquí tengo una pregunta para ti, Tony, hay algo que puede o algo de la policía en el cual diga que no pueden tratar un niño así o arrestarlo, o ellos tienen el poder decidir si le pueden poner esposa, no importa que sea un niño de esa edad. Bueno, hay que averiguar eso, no? Si nos pueden poner el video atrás, hay que averiguar eso, porque es muy importante esa pregunta que acabas de hacer, Ricardo. Sería bueno y lo voy a hacer. Voy a preguntar aquí en Los Ángeles, en Chicago. Vamos a ver quién más nos da información de que si esto que le hicieron a este niño y no es el único niño que se lo han hecho, se lo han hecho a varios. Es correcto. Probablemente dicen bueno, es cara para educarlo, para que se enseñe, para que no vuelva a faltar al respeto. Pero esta es la manera que le quieres tú enseñar a un niño temiendo, temiendo en realidad un arresto de esa naturaleza. No sé, tú qué piensas? Si tú tienes alguna opinión, va a ser completamente bienvenida que nos la mandes. Porque sí me gustaría saber, tú tienes niños pequeños, qué harías tú si de antemano tú no autorizaste esto y lo hicieron? O si tú lo autorizas y le hagan eso a tu niño o a tu niña? Yo pienso que sería un daño psicológico muy fuerte en la mente de un niño hacerle eso. Y más en todo esto que está pasando. Imagínate que no tengas documentos y que ni Dios lo mande y llegue AIS a tu casa y que de repente ellos ya pasaron. Tú le diste la autorización de que porque se portaba mal en la escuela, llegara la policía y lo arrestara así, te lo dieran afuera en la patrulla o algo. Y él ya tiene en la mente esas cosas. Te imaginas el trauma tremendo que le vas a causar a tus hijos? Tú qué piensas de eso, Ricardo? Pero la escuela también permitirá eso, Tony? Bueno, esto está pasando en la escuela. Por eso te digo, me refiero, la escuela permitirá eso de que tengan que llamar a la policía por un niño de 7, 8 años. O sea, se me hace muy mucho este, pues también abuso de la escuela. O sea, ellos no tienen una manera de poder disciplinar un niño ahí internamente. Tienen que llamar a la policía para un niño de 7 años. O sea, así se me hace también como que qué pasó ahí con la escuela. Es muy duro lo que le está pasando a estos niños y en realidad yo pienso que esto es violencia infantil. No sé si eso sea categorizado así cuando el niño es supuestamente violento. Lo deben de llevar con un psicólogo, deben de ver qué está pasando. Mucha gente no le pone atención a sus hijos y nada más los deja hacer lo que quieran hacer. Inclusive no tienen respeto para sus padres y los padres no dicen nada. No sé por qué, quizás por el cariño que le tienen, por el amor que le tienen. Le tienen miedo al niño, no sabría decirte, pero estas cosas no deberían pasar. Yo pienso que si el niño es mal educado, es travieso de más o lo que tú quieras, pues cuando tú y yo éramos niños eso se arreglaba de diferente manera, ¿no? Claro que no es la manera para hacerlo también aquí, pero como una vez que te lo acabo de mencionar, Tony, hay maneras de disciplinar a un niño de esa edad. Se pueden castigar de maneras diferentes, quitándole cosas, prohibiéndole cosas, pero no de una manera tratándolo como si fuera un delincuente que hasta las esposas le pones a lo que voy. Tiene que haber alguna manera, cómo disciplinarlo, porque todos tenemos como, por decirlo así, pues nuestro lado débil, ¿no? El cual nos pueden castigar con eso. Exacto, exacto. Pero aquí a lo que yo me refería no era tanto a la chancla ni al cinturón, ¿eh? Era que te tienen que dar tiempo así, sentado, que no te pares, te quiten el juego, te quiten el celular, por cierto tiempo, no por días, ni semanas, ni meses, porque también un niño se va a acostumbrar, pero hay cosas que se pueden hacer en lugar de esto trágico que estamos viendo aquí.